Estás escuchando SBS en Español. Una nueva encuesta nacional ha revelado que más de la mitad de las trabajadoras migrantes entrevistadas han experimentado acoso sexual en el lugar de trabajo, pero que tenían miedo de denunciarlo. El sindicato Unions News at Wells entrevistó a más de 3.300 mujeres de origen migrante, el 83% de ellas con visas temporales. El 75% de esas mujeres afirmó que no denunció los casos por temor a represalias. Los expertos están solicitando reformas significativas para mejorar la seguridad de estas trabajadoras. Nuestro compañero Camilo Montoya nos cuenta los resultados del informe y también conversa con la psicóloga Viviana Sastre sobre el impacto del acoso sexual en la salud mental de las víctimas. Un nuevo informe ha encontrado que el 51% de las trabajadoras migrantes a nivel nacional han experimentado acoso sexual en el trabajo en múltiples industrias. La tasa más alta se registró en la industria de la construcción, donde más de cuatro de cada cinco o el 82% de las encuestadas reportaron acoso sexual en el lugar de trabajo. Esto fue seguido por el 53% en la industria hortícola, el 51% en hospitalidad, el 50% en comercio minorista y el 42% en el sector de limpieza. Unions New South Wales realizó la investigación durante un periodo de 12 meses, recopilando las historias de 3.388 mujeres en los últimos seis años, quienes tenían una visa temporal en ese momento. El informe fue presentado por la ministra federal de Medio Ambiente, Tania Plibersek, y la ministra de Mujeres de Nueva Gales del Sur, Jody Harrison. El estudio encontró que las mujeres con visas temporales creen que sus empleadores no están haciendo lo suficiente para protegerlas y un número significativo de mujeres abandonaron sus trabajos porque sentían que estaban en peligro. El secretario de Unions New South Wales, Mark Murray, afirma que la mayoría de estas mujeres no denunció el delito. El 75% de las trabajadoras que han sido acosadas sexualmente nos dijeron que no lo denunciaron por temor a perder su visa o que se las cancelaran, o por miedo a quedarse sin trabajo. Por eso, el acoso sexual hacia las mujeres con visas está masivamente subregistrado. Lynn es una estudiante internacional de 19 años. Trabajaba en la industria de la hospitalidad. El dueño del negocio nos gritaba y nos llamaba con nombres racistas frente al personal y los clientes. Llegó al punto de que los abusos y la explotación se normalizaron en ese lugar de trabajo, y los clientes se reían cuando el dueño nos trataba así. Lynn experimentó acoso sexual de manera rutinaria en el trabajo y dice que se convirtió en parte de sus tareas. En una ocasión, Lynn se acercó al dueño de la empresa para pedir más horas de trabajo. Él respondió positivamente a mi solicitud, prometiéndome que me daría más horas y turnos. Me pidió que lo visitara a la mañana siguiente para discutirlo. Estaba muy emocionada. Fui a verlo el día siguiente y me ofreció sentarnos en un café cercano, lejos de su familia, para apoyarme mejor. Yo confié en él. Cuando subí al coche, lo primero que hizo fue agarrar mi cara y besarme en los labios. Lynn dice que se paralizó, sin estar segura de si se trataba de una diferencia cultural en ese momento. Empezó a conducir. Mientras esperaba ansiosamente la llegada a un café local, pronto me di cuenta de que las rutas me eran desconocidas. Fue más largo de lo que dijo que tomaría. Le pregunté con firmeza a dónde pensaba llevarme y si aún discutiríamos sobre mis horarios. Él no le dio una respuesta clara. Lynn se sintió insegura y le dijo que quería regresar a casa. Se enojó inmediatamente. Me sorprendió mucho ver esa reacción. Estaba muy asustada. Sentí todas esas emociones aterradoras, todas. Detuvo el coche y rápidamente puso sus manos en mis partes privadas, superiores e inferiores. En ese momento, todas mis dudas se confirmaron. Se estaba aprovechando de mí y fui abusada sexualmente por mi empleador. Ella hizo lo que pudo para salir del vehículo con seguridad y escapar. Por eso describe su camino a casa ese día como eterno. Regresé al trabajo por la tarde el mismo día del abuso porque me di cuenta de que no podía encontrar un empleo de inmediato si renunciaba. Y aún no había recibido el salario que se me debía y el alquiler estaba por vencer. Mark Murray considera que los migrantes vienen a Australia buscando oportunidades, pero pueden enfrentarse a una explotación laboral. Fue muy conmovedor escuchar las historias de mujeres que habían experimentado acoso sexual. Los efectos profundos que esto tiene en las personas en el lugar de trabajo, particularmente en las mujeres. Cada vez que hablan de ello, les exige mucha energía y para algunas es un proceso que las retraumatiza. Pero su defensa es realmente importante si queremos que se cambien estas leyes y que la cultura laboral también cambie. Un gran número de mujeres reportó enfrentar problemas adicionales al intentar defenderse, como ser despedidas, obligadas a renunciar, tener recortes de turnos o recibir amenazas de deportación. Deve Pillai, fundadora de la empresa social Culturally Diverse Women, destaca la complejidad del problema. Las mujeres culturalmente diversas han trabajado muy duro por sus posiciones en los lugares de trabajo. Y si están ascendiendo a niveles medios o altos, les resulta muy difícil identificarse públicamente por temor a limitar sus carreras o por la inseguridad laboral que podría provocar como represalia. Pillai dice que muchas migrantes tienen personas que dependen de sus ingresos. Hijos, padres mayores, personas en sus países de origen que dependen de los ingresos que ganan las mujeres migrantes en los lugares de trabajo australianos. Esto se convierte en un tema muy complejo, ya que pone en riesgo toda esa seguridad financiera. Ella agrega que el racismo puede agravar la situación. Tenemos muchas personas que son testigos de este comportamiento, especialmente si lo perpetra alguien de rango superior, no se sienten con el derecho de intervenir. Esto es muy dañino porque las mujeres de entornos cultural y lingüísticamente diversos terminan sin alguien que las apoye, y la experiencia se vuelve muy solitaria. Los comentarios sexuales y chistes fueron el tipo de acoso más común, con el 52%, seguidos de preguntas intrusivas sobre la vida privada o la apariencia física, con 42%, invitaciones repetidas o inapropiadas a salir, 28%, toques, abrazos, besos o invasión del espacio no deseados, 23%, miradas inadecuadas o insistentes, 24%, y contacto físico inapropiado, con 20%. La ministra federal de Medio Ambiente, Tania Plibersek, dice que experimentó acoso en la industria de la hospitalidad cuando estaba en la universidad. Desearía que esto fuera un problema del pasado que pudiéramos mirar con horror, pero no lo es. Es un problema que las mujeres siguen enfrentando y experimentando cada día. Plibersek asegura que el gobierno ofrecerá apoyo y protección de visas para las migrantes que deseen tomar acciones contra sus empleadores, sin costo de solicitud y con derecho a permanecer en el país mientras se lleve a cabo el proceso. Mark Morris subraya la importancia del apoyo adecuado. Nuestra mayor prioridad es garantizar que existan mecanismos culturalmente apropiados para que las mujeres con visas puedan reportar el acoso que están experimentando en el trabajo. Además, esos servicios deben estar disponibles en varios idiomas para que las personas puedan hablar en su propio idioma. Estas son situaciones muy estresantes y las personas necesitan poder denunciarlas. La psicóloga con maestría en psicología cognitiva de la Universidad de Buenos Aires y candidata a doctorado en psicología de la Universidad de Melbourne, Viviana Sastre, quien actualmente trabaja en el área de investigación en violencia doméstica de ese mismo centro educativo, explica que el miedo a las represalias a la hora de denunciar genera un estado constante de estrés y ansiedad que puede tener efectos profundos en la salud mental de las mujeres migrantes. Este miedo por lo general puede perpetuarse y generar sentimientos de inseguridad, vergüenza y aislamiento, lo que lleva en algunas ocasiones a desarrollar trastornos de depresión, de ansiedad, estrés postraumático y todo esto va a estar dependiendo de cómo la persona lo pueda empezar a afrontar. Estas mujeres o la población que migra, pues por lo general no tiene una red de apoyo grande, no conoce muy bien cuáles son estos sistemas que pueden llegar a favorecer para que se sientan escuchados o para que se sientan atendidos. Hay un desconocimiento de todo este, no solamente apoyo a nivel social, sino también gubernamental, lo cual incrementa más la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. La experta colombiana en salud mental considera que una de las mayores barreras de acceso que enfrentan las mujeres para denunciar casos y acceder a servicios de ayuda es la lingüística. Muchas mujeres no dominan el inglés, lo que dificulta expresar su experiencia o comprender los procedimientos legales. Y esto impide que las mujeres quieran hacer la denuncia porque sienten que no cuentan con este recurso para poder expresar, describir o detallar qué fue lo que les pasó o lo que les está pasando. A veces el idioma no hace justicia y se pueden contar los sucentos, pero quedan como muy generales y la persona empieza a sentir que no se está expresando realmente lo que sucedió. El gobierno australiano cuenta con todo un departamento que permite tener intérpretes y que estos intérpretes van a facilitar el proceso. Y esto realmente hace la diferencia. La otra barrera que yo veo está relacionada a la falta de información. Se desconoce mucho los derechos laborales y los servicios disponibles que cuenta el gobierno australiano. Ella dice que el apoyo y el acompañamiento psicológico son importantes para ayudar a las mujeres víctimas a superar el trauma del acoso sexual en el trabajo. Y bueno, acompañamiento psicológico quiere decir por un profesional, un psicólogo, un campo clínico que tenga experiencia en este tipo de violencia. Estos espacios van a permitir la ventilación emocional, pero también van a permitir resignificar estas situaciones. Aquí en Australia se utiliza mucho la terapia cognitivo-conductual. Generar espacios donde la persona se sienta que puede llegar a contar y hacer ventilación emocional, pero no solamente la ventilación emocional, sino que tenga recursos para afrontar esta situación y para prepararlo para situaciones futuras si se llegan a presentar. El segundo, grupos de apoyo, espacios donde las mujeres pueden compartir experiencias con otras que han vivido situaciones similares. Permite ver que otras personas que han sentido que han vivido situaciones muy similares o iguales han podido utilizar estrategias que les han funcionado a ellas. Por último, la psicóloga Viviana Sastre señala que son varias las medidas que pueden implementarse a niveles gubernamental, social y legal para proteger a las trabajadoras migrantes y fomentar la denuncia de los casos. Para garantizar que las mujeres migrantes con visas temporales puedan reportar acoso sexual sin temor a represalias migratorias, que esto no va a generar ni va a afectar en ningún momento su condición de visa. Financiar programas de sensibilización y formación para empleadores y trabajadores sobre el acoso sexual y los derechos laborales. Esto pasa en algunas empresas, sobre todo las más reconocidas y grandes, pero también que se haga un seguimiento de que pasa con las pequeñas empresas. Seguir ofreciendo estos servicios de traducción e intérprete para las denuncias. Favorecer más, socializar más aquellas organizaciones que prestan asesorías legales y acompañamiento emocional, pero también social de manera gratuita para que justamente estas mujeres cuando hagan la denuncia cuenten con toda esta red de apoyo que les permita elaborar y procesar esta situación, pero también tomar herramientas para seguir con su proyecto de vida. Favorecer campañas de educación para reducir el estigma asociado con denuncias de acoso sexual y crear conciencia sobre los derechos de las mujeres migrantes. Es decir que no existen personas más favorecidas y menos favorecidas en este país en cuanto a este tema. Si tú o alguien que conoces necesita hablar sobre acoso o agresión sexual, llama al 1-800-RESPECT, al 1-800-737-732, o visita www.1800respect.org.au. En caso de emergencia, llama a la línea 000. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.